Música Mi reina invita, te voy a llevar a ver la luna, brillando en el mar Mira hacia el cielo y olvides el águido temor, fue permanente emoción Ah, fue permanente emoción Para la hija de un hombre que con ojos de cristal en papel sellado en la piel Mira, mi reina invita, te voy a llevar a ver la luna, brillando en el mar Mira hacia el cielo y olvides el águido temor, fue permanente emoción Ah, fue permanente emoción Para la hija de un hombre que con ojos de cristal en papel sellado en la piel Mira hacia el cielo y olvides el águido temor, fue permanente emoción Ah, 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 fue permanente emoción Yo deseo Yo deseo ¡Gracias!